Vanessa, la hija del recordado cantante Manolo Escobar, fallecido hace ahora 5 años y 3 meses, ha querido zanjar los rumores que en torno a ella y a su familia han surgido a lo largo de los últimos días en diversos medios de comunicación y que tendrían que ver con una delicada situación económica que les habría llevado a poner en venta su casa de Benidorm, algo que la propia Vanessa ha querido desmentir en conversación con Ola. Com. No tengo intención de hacerlo, asegurado, al tiempo que desvela que tanto ella como su familia la están disfrutando muchísimo, sobre todo mis hijos. Incluso es posible que en un futuro nos vayamos a vivir allí, ha añadido. La hija de Manolo Escobar ha expresado a Ola. Con su malestar y también su sorpresa con las informaciones difundidas que apuntan a que su familia estaría arruinada. Por eso, no ha dudado, en salir al paso. Para aclarar, definitivamente, cuál es realmente la situación por la que atraviesan en estos momentos. Aunque no soy millonaria, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, no estoy en la ruina ni mucho menos, como se está diciendo de manera morbosa. Es algo que me parece indecente, con la de gente que hay pasándolo realmente mal, ha comentado, al tiempo que lamenta que nadie se haya puesto en contacto con ella antes de publicar este tipo de noticias. En Ola, Vanessa cuenta la verdad sobre la reciente muerte de su madre Vanessa Escobar, quien tiene dos hijos, está en estos momentos centrada en su familia y en sus compromisos profesionales. Cabe recordar que hace unos años debutó como actriz en el musical Mi carro lo tienes tú, una obra de teatro escrita y producida por Fran Arraez. Actor que trabajó con el cantante en De Manolo a Escobar. Precisamente al artista está dedicada a esta función en la que ella se interpretaba a sí misma. Vanessa recorrió ciudades como Alicante, Bilbao y Madrid con esta obra inspirada en las conocidas canciones y en la trayectoria de su padre. La casa en cuestión es una propiedad de unos 1.000 metros cuadrados de parcela, de los que más de 350 son construidos. La vivienda, que se ubica en la zona de Sierra Helada, en Benidorm, a unos 20 minutos a pie de la conocida Playa Levante, cuenta con dos plantes, cinco dormitorios, piscina, terraza, garaje y jardín, entre otras prestaciones, de las que, tal y como cuenta Vanessa, la familia sigue disfrutando a día de hoy.